Al capturar una factura del módulo de ventas integrado con cuentas por cobrar, en la pestaña de cobranza, si la condición es de contado, se habilita la opción de liquidar el importe de la factura. Si no se habilita esta opción, al guardar nuestra factura, solo se generará el cargo de esa factura, dándonos la oportunidad de capturar manualmente el cobro. Si se habilita la opción de liquidar el importe de la factura, podemos indicar una descripción y al momento de guardar nuestra factura, en cuentas por cobrar, me va a generar el cargo de esa factura y de manera automática me registra también el cobro del documento.